Bueno, para conversar sobre la resistencia de las instalaciones en el norte de nuestro país, tomamos contacto con el ingeniero civil estructural Rubén Boroshek. Señor Boroshek, muchas gracias por este contacto. Muy buenas noches. Buenas noches. Señor Boroshek, ¿cómo califica usted la respuesta que tuvieron las ciudades afectadas por este terremoto 8.2? Bueno, está todavía en proceso de evaluación. Por eso hay que considerar, digamos, que hay suelos muy buenos en la zona de Iquique, roca, arena, que no es tan buena y donde podría haberse dado un poco más de falla en las estructuras, principalmente lo que hemos estado viendo, digamos, de casas con fisuras o grietas o incluso desplome. En general no hemos escuchado y no ha ido a la zona, para ratificarlo formalmente, de daño en obras de ingeniería de gran tamaño, con excepción de la ruta de Iquique y Alto Espicio. Perfectamente. Bueno, y la mayor parte de los edificios, la mayor parte de las construcciones resistió bien. No hemos visto grandes, grandes edificios destruidos, sino que casos que pudiéramos calificar de que son una minoría, pese a que son un drama más para las familias que los están sufriendo. Exacto. El daño, por lo que se ha visto hasta ahora, se ha concentrado en viviendas que tienen estructuras débiles o que están en suelo que se sabía que eran relativamente más malos que fundar en roca. Las dunas que hay en la zona de Iquique siempre hemos sospechado que amplifica la vibración de un terremoto y gracias a que hemos puesto algunos instrumentos y con este terremoto se ha verificado de que prácticamente el movimiento se ha aumentado casi al doble, digamos. Y por lo tanto, la percepción del terremoto en esa zona es mayor que en la zona del casco antiguo. Que es la roca. Pero, ¿cómo se explica que viviendas que tienen una antigüedad de nueve años tengan estos daños estructurales que estamos viendo, socaones, que las hacen prácticamente inhabitables y que deben ser demolidas? Bueno, eso yo creo que debe ser materia de estudios, no podemos opinar sin los antecedentes, pero hay que tomar en cuenta que este es un terremoto severo, muy cercano a los requisitos de diseño que establecen las normas nacionales. Por lo tanto, en cierta manera se acepta el daño siempre que este no tenga un riesgo de vida a las personas y en algunos casos puede ser reparable, esperamos que en la mayoría de los casos lo sea, pero en otras situaciones la norma permite que el daño no sea recuperable y hay que volver a reconstruir parcialmente o totalmente. Señor Orochek, la norma, para refrescar un poco la memoria, ¿es la norma antisísmica para que los edificios resistan terremotos grado 8 o grado 8,5? No está explicado en términos del tamaño del terremoto, sino porque el terremoto, por ejemplo, lo que ocurrió ahora en Iquique fue hasta afuera. Si ese mismo terremoto hubiese ocurrido de la misma magnitud debajo de Iquique, el daño hubiese sido mucho mayor. Así que la norma lo que establece es el nivel de fuerzas debajo de la estructura, ¿ya? Y eso se ha estimado, esencialmente, podría corresponder a un terremoto magnitud 8,5 relativamente cercano a las costas chilenas, digamos. Y por lo tanto, el término, la magnitud del terremoto no es como se diseña. Es que realmente uno diseña con fuerza sobre la estructura. Perfecto, pero es 8,5 debajo del suelo del edificio. Ahora, para entender y para la tranquilidad, un edificio que ya resistió un terremoto 8, 8,2, ¿quiere decir que puede seguir resistiendo otro de la misma magnitud o uno que resistió un 8, a lo mejor con un 6 se viene abajo? No, en general, eso depende de la normativa y la forma de diseño y, por supuesto, de cómo, qué le pasó al edificio en el terremoto. Si hoy en Iquique vemos edificios que no están dañados, ese edificio perfectamente va a poder resistir un terremoto igual, incluso mayor que el que ya ocurrió. Realmente depende del daño que sufrió y la reparación o el reforzamiento que se hizo si es que ocurrió algo de daño. Entonces, nuestras estructuras están hechas para poder resistir más de un evento siempre y cuando tomemos la precaución de reparar y reforzar si es que existe daño. Perfecto, pero para que la gente se quede tranquila, ¿qué es el dicho popular? Si este edificio ya resistió un 8 o más algo, ¿me puedo quedar tranquila y me puedo quedar dentro de este edificio porque ya no le pasó nada con otro sismo, es mejor quedarme a salir? Sí, pero la seguridad de una persona en una vivienda no depende solo de la estructura, sino de lo que hace dentro, de las estanterías, de los cielos que ha puesto. Entonces, hay que ver cómo se comportó el edificio y los contenidos en el terremoto y tomar las decisiones. En general, los edificios en Chile son muy seguros y eso se ha demostrado con este terremoto y con los terremotos desde el 2010, donde tenemos que lamentar el colapso de un edificio de más de 10.000 que había en la zona y en este momento en Iquique no tenemos que levantar ningún daño en edificios de altura. Ingeniero, otro de los problemas que hemos visto son los daños que han ocurrido y las ampliaciones que hacen las personas después de recibir a su casa. ¿Qué llamado de atención haría usted a la realización de este tipo de ampliaciones? ¿Con qué resguardo se deben hacer? Porque son básicamente los que colapsaron en Iquique sobre todo. Sí, lamentablemente la única manera de realizar una ampliación en forma segura es que hay un apoyo de algún profesional o especialista. Las ampliaciones sin un resguardo y un cálculo apropiado conllevan a lo que estamos viendo hoy en Iquique y que vimos en la zona central en el terremoto 2010. Es el riesgo que toma el propietario al ampliarlo y no tener un apoyo suficiente para hacerlo seguro. ¿Y eso quiere decir un arquitecto calculista? Particularmente cuando el suelo es más malo que otro. En todo suelo se puede construir, en términos generales, hay por supuesto suelos que es imposible, pero en suelos como arena se puede construir en forma segura, pero se requiere un poco más de conocimiento para poder diseñar lo que va a resistir el terremoto. ¿En qué suelo no es posible? No son los mismos. ¿En qué suelo no es posible construir? Bueno, hay zonas en las cuales son pantanosas o incluso hay zonas en las cuales la arena, cuando tiene agua a su interior, se convierte en líquido, se llama líquido. Cuando viene el terremoto y las casas se hunden o flotan, digamos, debido a la vibración de la arena en estado líquido. ¿Y hay un impedimento legal en Chile para construir sobre ese tipo de terreno? No, no hay ningún impedimento. Lo que obliga la norma es que el especialista apruebe el procedimiento de diseño y de construcción para ese tipo de suelo. Y por eso es el requisito y la necesidad de incorporar a esta persona o grupo a evaluar las condiciones locales y aprobar esa ampliación. Ahora, lamentablemente, muchas de estas ampliaciones son realizadas por gente que no tienen los recursos para hacer esto y está asumiendo el riesgo de estos colapsos. Y la sociedad después se ve presionada, digamos, ante estos daños a apoyarlos. Y eso genera un problema también. Señor Boroshek, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas noches ya a esta hora de la noche. Muchas gracias, un gusto. Gracias.